Así que eso me estaba aguantando, pero es que hoy es insoportable. ¡Suscríbete al canal! 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 voy a que me pongan bella de uñas y la semana que viene el lunes creo que es el 17 tengo cita para los pies para hacerme la película porque no me pudieron dar las dos cosas el mismo día hoy ruido me imagino porque estoy con el aire acondicionado a tope y es que madre mía con la ola está de calor bueno tremendo no se puede respirar pero es que ni siquiera por las noches así que nada eso que me voy para adentro y de comer voy a hacer coliflor con bechamel que hice anoche para cenar una coliflor entera la herví y mi marido se la comió con aceite vinagre y sal y yo no tenía ganas ni de cenar del calor que tenía del soponcio que tenía y dije bueno como ha sobrado bastante a mis hijos no les gusta la coliflor digo pues hoy para comer la hago así con un poquito de bechamel y quesito por encima la gratino en la freidora de aire y también saque del congelador al frigorífico bacaladilla y y boquerón que lo voy a hacer así enharinado y fritito ¡Gracias! y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La caja de 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 disfruta box. Tenemos por aquí confitura natural de cereza. Elaborado con 40 cerezas. Cultivo local y el carrito de 330 gramos. Y la verdad es que tiene una pinta buenísima. El último producto que es el producto estrella es de la marca Doctor Botanicas. Que me encanta. Esta marca es buenísima. Bueno pues es una cremita solar con factor de protección del 30. Tuvo es bastante pequeño lleva 50 mililitros solamente. No sé si será alguna muestra que a lo mejor han hecho para esta caja. no tengo ni idea, pero me parece bastante pequeño para ser crema del cuerpo como pone aquí, yo me pensaba que era para la cara pero bueno, esto se va a la bolsita de la playa y de la piscina estas cositas son las que lleva la caja de disfrutados este mes voy a guardarlo todo salimos a cenar pero esta noche no nos vamos solos se viene Carolina con nosotros Carlos se ha quedado en casa de mis padres a dormir, yo aquí despido el vídeo muchas gracias por acompañarnos un día más, espero que os haya gustado que hayáis pasado un ratito agradable y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!